Hola amores lindos, nuestro hermoso cuento de hoy se llama ¿Cómo te sientes? Y es del maravilloso autor británico Anthony Brown Y es que todos a veces nos sentimos de diferentes maneras, ¿verdad? Veamos qué nos cuenta A veces me siento aburrido Otras veces solo A veces me siento feliz Pero otras veces triste Me siento enojado Y a veces también culpable A veces siento curiosidad Y otras sorpresa Me siento confiado Pero también puedo sentirme tímido A veces me siento preocupado Pero casi siempre muy contento A veces me siento hambriento Y otras muy satisfecha Aunque ahora me siento con ganas de dormir Y tú, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy feliz De haber leído este cuento Para ti Chao amores lindos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!